Hola amiguis que tal estáis, estamos en la estación que vamos a coger el tren para ir al centro comercial aquí de Fuenlabrada porque como esta noche vamos, que ya lo anunciamos en Instagram, vamos a ver al concierto homenaje de Plácido Domingo que actúa Esmeralda entonces voy a ir al Carrefour a mirar a ver si hay un top que me quiero poner con una falda a ver si hay suerte y si no, pues ya veremos que me pongo y he quedado allí con mi mamá que ha ido a la peluquería y se ha puesto ya muy guapa, muy guapa no puede ser, no puede ser a ver dónde está ahora mi madre dónde está la ya, ah mírala ahí está, estaba ahí hola 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 ¿Está bien preparándonos mami? ¡Nos habéis soñado todo! ¿Está rico? ¡Está muy rico! ¡Que sí mami! ¡Mmmmm! ¡Yummy! ¡Lydon! Salsero se llama, yo vengo Yo sé que te gusta, te estoy encantando Ábreme la puerta que vengo a gozar Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta Ábreme la puerta que vengo a gozar Ábreme que voy, caminando Ábreme que voy, echando pie Ábreme que voy, cuidando los callos Ábreme que voy, contigo otra vez Ábreme que voy, que conmigo Ábreme que voy, no vaya usted Ábreme que voy, si viene que su volador Ábreme que voy, se forma el petir La rumba está comenzando Y tiene mucho sabor Que vengan muchos salseros De Panamá y Ecuador Que vengan de Puerto Rico De Venezuela y New York Y que vengan los cubanos Ya estamos listas Mira que guapa está puesta A ver, enséñanos tu modo guapa Es que no está completamente Tengo el bolsito todo cargada Tengo una mula Que llevo aquí la laca Muchas cosas Bueno, pues eso A ver, no es el dolor Bueno, pues el modelito que llevo hoy Ahí es el Sensei Muy barato Y... Cuatro, veinticinco Lo opino a menos el producto Que no me lo compro De verdad, está muy bonito A ver, si es de las hombres Ayer se compró Mira a la mamá Hola 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 Bueno, pues ellos están Mordiendo para el coche Y se van a orlar Las gafas de sal Hoy también ¡Ah! ¡Ay, qué voy, qué voy, qué voy! Ay, de verdad Ay, de verdad El muñeco este A ver, baja Es como Chupi Y luego tengo que echar gasolina Vamos de paseo Pim, pim, pim En un auto nuevo Pim, pim, pim Baby ¿Pa' qué me estás llamando? Dime si es verdad Que el que trae loca Y ahora, ¿qué te importa? Ah, sí Aún no lo creo En tan poco tiempo Y a veces otra boca De malas Dime cuál fue mi error Si mi único delito Solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado El truco para enamorarte Y dime que me amas Si aún te sea mentira No puedo negarte Los celos me están matando Y dile en su cara Que han por mis suspiras Me suelte el alma No volveré a verte Y dime que... Pues ya estamos aquí En el Bernabéu Por fin Ya que nos ha costado la vida Porque no podemos pasar Uy, no No, está en rojo Como en Madrid Los semáforos son interminables Pues si te ponen un verde Pero cuando quieres llegar al final Ya está en rojo otra vez ¿Podemos? ¡Venga, baja! ¡Corre! Y nada, el meral al final He tenido que quedar Buscando para camiones Porque no encontrábamos nada Y nosotros ya estamos aquí Tenemos que buscar la puerta De la entrada Y nada A ver qué tal Ya está en rojo otra vez 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 Y dime que me amas Aunque sea mentira No puedo negarte Los celos me están matando Y dile en su cara Que han por mis suspiras Me suelte el alma No volveré a verte Y dime que me amas Aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara Que han por mis suspiras Por mis suspiras Que no, que no, que no Yo, baby Bueno, pues vamos a ver ahora quién toca Ahora va a cantar Plácido Domingo con esa escenadio voy a bailar yo que miento tengo que confesar que estoy atacada ella es el fuego pato ella es el fuego pato ella es el fuego pato ¡Increíble! 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 mirar chicos no sé si se lo veis ahí está Pablo López el de la chaqueta judita que dice a mí es que no me gusta molestar mucho a los famosos canfotos estoy ahumando que va a salir algún momento pero luego, luego nos vamos a tener que molestar en verdad sí, yo creo que sí, al menos unas patitas yo creo que no es más mi nombre y tus manos son mi bandera y que vengo de frontera tan grande chicos, David Gisba ¿quién nos hace la foto? no sé cual sea con tu móvil con tu móvil enme que ya va a bailar el mural ay que ya baila ay que ya baila a la foto ya que ya se veis y que ya se veis que ya se veis de la foto Gracias por ver el video. 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 Estamos de vuelta, ya hemos venido, son las dos y media que estamos ya muertas. Nosotras con nuestros modelitos ahí de cósmicas, ¿eh? Pero bueno, de la tensión del momento de verte ahí porque impone muchísimo, porque es que está el Bernabéu lleno y las responsabilidades que tiene y encontrarte allí con todas las grandes figuras y tantísima gente en ese pedazo estadio, pues imaginaros. Estaba, estaba petadísimo, o sea, petadísimo. Así que bueno. Actuar y entraban, pero vamos, había muchos que muy poco se lo veía para el Alejandro, es que no lo hemos visto. Estaba escondido por ahí. Y ha terminado esta y se ha cogido su coche y se ha ido. ¡Hasta nunca! Estaba también Carlos Baute, Diana Navarro, India Martínez y, bueno, Sarabarasa bailaba igual, solamente de baile era Sarabarasa y nosotros. Todos los demás era canto. Ah, Juanes también ha estado. Juárez, sí. Que ha cantado con Pablo López. Sí. Chalo veréis. Que es todo... Es una experiencia muy bonita, la verdad. Sí, ha estado guay. Vais a ver las dos caras, la de ella y la nuestra. La mía un poco express, poquito. Es que a ver, imaginaros, ellos también, yo entiendo, hemos pedido fotos y tal, pero muy poco y en plan también, venga, vamos a ir un grupo, ¿sabes? ¿Pero por qué haces eso? Que te me cata el brazo. Pues ahí, sujétalo, apóyalo ahí. A ver, si tienes un trípode de esos modernos que se adapta, que es Trigón Bremtricro, pues apóyalo. A ver, hija, es que vaya idea, gente, no te pepo jugar. A ver, ahí. A ver. Es que ya no sé ni por dónde iba. Bueno, pues eso, entonces tampoco a mí me gusta mucho, porque a ver, ellos también van a trabajar igual que nosotros y que todo el mundo te esté diciendo ahí foto, 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 porque aparte de los artistas, pues había gente que acompañaba artistas o no lo sé, tenían la acreditación. Entonces, pues claro, le molestaba bastante a la gente, entonces también se les ha visto poco lo que es entrar al camerino para ir a cantar y volver, un poquito más. Así que yo creo que hasta aquí el vídeo de hoy, ¿no? Si os ha gustado lo mismo de siempre, que le des al like. Darle al like y sobre todo suscribiros para no perderos nada. Y nos vemos el próximo jueves y ya nos vamos a dormir. Nos quedemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!